Hola, ¿qué tal? Soy Wilmer de la Horna y esto es Fotodinero Fácil, el curso que te hará olvidar todo lo que creías sobre ganar dinero online. Antes de empezar, quería agradecerte por permitirme llegar a ti y poder compartir contigo toda la información que hizo de mí un trabajador independiente y que alcanzó el sueño de ganar dinero haciendo lo que más le gusta. Espero que todas las tácticas y secretos que te estoy entregando te rindan iguales o aún mejores resultados y que todas las metas que te has trazado estén más cerca de concretarse cuando termines y empieces a aplicar todo lo que te voy a enseñar. Para empezar, déjame contarte que uno de mis más grandes pasatiempos es tomar fotos. Hasta hace unos meses trabajaba como mecero en un pequeño restaurante y a justas me alcanzaba para comer y pagar mis deudas. Recuerdo que en esa época estaba muy preocupado y decepcionado de la vida porque había llegado a cierta edad y mi vida no era como yo lo esperaba. Llegó mi cumpleaños número 29 y para animarme una gran amiga me hizo un lindo regalo, una cámara fotográfica. En ese entonces yo no sabía que ese regalo, hecho con tanto cariño, iba a cambiarme la vida radicalmente. Gracias a él dejé de ser mesero luego de unos meses y desde entonces me dedico a disfrutar de mi vida y de mis ganancias extra que me han permitido darme gustos que sería imposible conseguir si aún siguiera atendiendo mesas en el restaurante. Seguramente en este momento te estarás preguntando, ¿cómo una simple cámara de fotos puede hacerte ganar miles de dólares al mes? Pues a continuación te contaré un poco más de mi historia. Como te conté un poco antes, desde siempre me ha gustado tomar fotos. Soy el tipo de hombre que carga su cámara fotográfica a todos lados y anda fastidiando a sus amigos para tomarles fotos a cada momento. Debo confesar que en algún momento todos mis amigos me odiaban por andar tomando fotos a cada rato. Luego de un tiempo me di cuenta que tenía una gran cantidad de fotos de todo tipo, paisajes, amigos, objetos curiosos, flores, animales, etc. Llegué a un punto donde necesitaba liberar memoria de mi cámara y como en mi casa compartía la computadora con mis padres y hermanos, la única probabilidad era deshacerme de una gran cantidad de mis fotos. Como te contaba, me gusta tanto tomar fotos que deshacerme de una parte de ellas me daba mucha pena. Entonces empecé a preguntarme si podía sacar provecho a todo este material. Así las cosas, empecé a subir algunas fotos a ciertos sitios web que te contaré más adelante. Grande fue mi sorpresa cuando vi que una empresa en Madrid quería comprar una foto bien simple que había subido. Una vez que vendí esta foto sin querer, no lo pensé dos veces y empecé a investigar más acerca de cómo funcionaba este negocio. En pocos meses estaba vendiendo mis fotos, las que estuve a punto de votar, a toda clase de empresas. Gracias. 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 Gracias.